Venirte con Cala por una luz, baño, luz sin mí Yo cari un levo contigo, beco un rojo, es country Uuuuh Uuuu, ti minuari, na yubi tra' luz sin ti lo vi Upsay tu levo ca' luz sin mong po' city Upsay tu levo ca' luz sin mong po' city Tavile, tumbe launa la lea uke ni lewae Yo masaka eme Bami karibik na puru kim namis O se mi bin tromi Mi yala in no lowe Ayyum mamapazin with ya wardin lewa blomi luso mi yala Uuuu, hey you're so far Merea, you're the one Even though we're miles apart, yeah Baby girl, it's you that I'm like, I know What I'm making you go nowhere And I'm be talking your penis, oh Uuuuh 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!